Hola, te saludo y te doy una bienvenida entonces a un nuevo video. La gente de Kaelion Audio están exigeando entonces su plugin Take Casset versión 2. Este es un plugin que emula la calidez, el ruido y el carácter de las cassettes de cintas antiguos. Y ellos traen la renovación, ya sabemos que tenían la versión 1 con esta segunda versión, aunque la presentan totalmente gratis, es la oportunidad para que aquellos que desean acercarse a ese color, a ese matiz clásico de las cintas de cassette puedan hacerlo a través del uso de este plugin, el cual hace uso de respuestas impulsionales para hacer el efecto mucho más realistas. Aparte de eso tenemos efectos de modulación a bajos y altas frecuencias, tenemos para agregar ruido, filtros, low pass, saturación de cinta, así que va a ser una delicia para tu música. Y oversampling para que no tengas efectos o artefactos en tu música. Puedes utilizarlo obviamente para procesos creativos en cualquier género musical que se te ocurra. Y lo mejor totalmente gratis. Lo que tienes que hacer para hacerte con este plugin es irte al enlace que te dejo en la descripción de este video. Ese enlace te va a direccionar directamente a ese sitio web de Kaleon Audio. Acá tienes que loggearte o registrarte. En un caso dado que no esté registrado te vas a loggear y cuando te loggees, entonces te va a enviar a tu correo electrónico un mensaje para que te loggees a través de un enlace que te van a enviar y aparte de eso van a enviarte un código de confirmación. Ese código no es el serial de activación, por eso de hecho lo estoy mostrando. Es simplemente un código de confirmación. Y luego de que hayas accedido a través de ese enlace y coloques sus credenciales, usuario y contraseña, entonces te podrás ir a tu cuenta de usuario a la sección licencias. Ya están loggeados. Y allí te vas a encontrar entonces. En mi caso personal no solamente tengo tape, sino que ya tenía el Flux Mini de ellos. Te va a aparecer el plugin con su respectiva clave para activarlo y para que descargues la versión para Mac, para Windows 32-bit y para Windows 64-bit. Así de sencillo te haces entonces con este estupendo plugin TapeCast versión 2, totalmente gratis. Así que aprovecha la oportunidad y vete ahora mismo entonces y descárgalo. Y mantente aquí conectado porque próximamente te compartiré la revisión de este plugin y de la versión Pro del mismo. Hasta pronto y bendiciones para vos.